Amor Amor ha bendecido mis cantares, con tierno sentimiento de pasión. Y así voy deslojando mis pesares, como si fuera Rosalde canto mi corazón. Como si fuera Rosalde canto mi corazón. Amor Yo seré de tu amor la dulce queja, la caricia más planta yo he de ser. Como el arrullo que soñando deja, el alma blanca, divina y pura de una mujer. El alma blanca, divina y pura de una mujer. Hoy más que nunca mi pasión te invoca. De tu amor es mi ardiente preñecir. El cántico mejor duerme en tu boca, y yo quisiera cantarlo sola soñando en ti. Y yo quisiera cantarlo sola soñando en ti. Hoy más que nunca mi pasión te invoca. De tu amor es mi ardiente preñecir. El cántico mejor duerme en tu boca, y yo quisiera cantarlo sola soñando en ti. Y yo quisiera cantarlo sola soñando en ti. El cántico mejor duerme en tu boca.